bueno la gente y tú estamos en otro juego de autos llamado paz bueno ahí dice este es la versión remasterizada no sé cómo es la versión original que es sobre autos no creo que más que obvio y bueno cada cosa autochoto y tiene y no importa si ganar total no te dan nada no te dan nada bueno ya empezó la carrera a ver cómo van bueno quién se yo que el miércoles va el segundo y bueno vamos a esperar que esto bueno si ven que mi esquina está medio rara es que se me combino la skin del pnm que con el mickey normal y bueno vamos a esperar que los pibes terminen la carrera pedorra hay para poner un auto va acá y no sé poner que por ejemplo y así agarra tu auto y te barrea la una vez alguna ya está acá estamos operando que la carrera empiece y bueno ya grabar con pies acá estamos pegando una y uno se revuye el auto bueno y bueno empezando para hijos de churro de jama amarillo punto no hubiera este mapa como me tintea tomamos por los dos que a mí la otra vez o no no te quería toquea pero el per puta madre Una puta que lo pario Este juego me re tilteo Apenas me empiezan a Apenas me llega uno por el lado Me re tilteo Siento que me va a re chocar Porque en este juego Aunque estés décimo Te bajan igual Por lo menos yo estoy acá Vieron como toquean igual O sea no importa si estás primero, segundo O tercero, no Te toquean a cualquier momento Aunque estés a lo último Bueno este le toquea porque no sé Me pinto Incluso estás a lo último Y te toquean igual No sé por qué Por ejemplo No, para que me re Tra Ah Para Me está ayudando Me está ayudando Me está ayudando a pasar primero Uh allá se re toquean Bueno Para que me toquean Alberto Alberto Fernández Trabajo de la puta madre Trabajo de la puta madre Manga de toqueo de mierda La puta madre Ahora este auto no se da vuelta Má que auto de mierda Y que me manda video Esto comunica No, ahora estoy re toqueado Ahora como mierda Que este auto doble Dobla auto de mierda Ya fue auto Puto Nos re reiniciamos Auto de mierda Má que están haciendo lo otro Porque me re toquea Un ragazo Bueno Ahora voy a esperar Te que me re toquea Tomean Y puta Bueno No sé Que me manda Colegio de jugador Pero vamos a poner Auto bueno Bueno Aquí Este Que se yo Una Uh este Está re bueno Todos los autos Que veo Son re buenos No sé Porque uno Vamos a esperar Que cargue La del mapa Bueno Acá estamos Para que Debajo Todo el volumen Uno me va a esperar Que cargue La partida Chota Vamos a esperar Que cargadito Cargadito Y chito Uno me va a esperar Esto cargadito Lito Es carga Pánica Lito Gracias Bueno Para Que me toque No No me toque Hijo De puta Yo De gracia Voto No sé Cómo Te llamas Pero gracias Por levantarme Porque casi Me caigo Por esto En este juego Creo que Si compras Un game La puta Que terrible Me parió Muñequito Pedor Ahora te auto Se re Toma Te choco Porque no me toqueaste Estaba re bien Ay Que Tía Vos Correte Vos Te ponés En medio Ahí Como Un Móbul Ay Que Tío Que Te pone Este juego No Prueba Prueba Lutea A ver Si No sé Porque Este juego A ver Si te retiltea Me ha parecido El NASCAR Pero Te ha agarrado Todo De la loma Del culo Y no ganás Sería No Para Que No me toque Rojo Puto Ahora Ahora estoy chocando Cada rato Vaya Sigue A la loma Del baut Vos Te quedáis Porque sos Rimo U Nada Vos Te quedáis Rimo Jada Con Todo Loco No Hoy Décimo Que toqueado Que toqueado Que toqueado Dale Otro Puto Vaya Está el mugur Que me chocó No sé Si era Ese O Otro No sé Tengo Al frente Toma El Teletubbies Si veo Que se corta El video Pues ya Fue Podemos Volver Por El video En este Juego Choco Bien Otro Video Que apag Le haga La revancha Este juego Y La haga Y quede En primero Uy El lagazo Como siempre Ataca Siempre Hay lag En estos Juegos De carrera No Este me va a chocar Por Menos No Pero Tú No Me choques No Me choques O te Revalío A tiro Listo Gracias Por recagar A tiro A este La Puta Que te Re Me parió Andaste La Que te Repario El Bauti Que Autoputo Vale Autochoto Blah Danidito Nos revimos Autochoto Y aquí Le voy a alcanzar Porque ese Me retoqueo Hijo de puta No se ve la piña Vean Hijo de Churro Y le voy a toquear Bueno Ustedes no van a ver Porque esto se va a cortar En cualquier momento Pero Pero No pasa Nada Otomate Repasaron A vos Sos Rima En cuba Mira Como Le toqueo Te Le toqueale Ese Toqueale 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 Siempre Toqueale Una Puta Una Cajita Se repuso Enfrente Que Bueno A mi Me golpeo Pero No pasa Nada Caca Agarre Y Toda Ahí Voy a intentar Ganar No creo Que gane Pero Uy Ahí está La Casa Y se corta El ruido Total Cuando grabe El otro Capaz Le diría Que gané O lo perdí Uy Este me va a toquear Bueno Está re lejos Para toquear Ahí Voh Correte Del medio Pilo Motudo Correte Del medio Necesito Pasate Letui Lito 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 No Hijo De puta No Hijo Hijo De puta Estaba por ganar La tu Cupa De usted Manga Y Choto Encina Me toquean Igualmente Correte Correte Voh Voh También Hijo De Churro Listo Ganó Gané Vamos Gané Vamos Los Pibes Gané Por primera Vez A casa Malo De Mierda De Rica Vio Hijo De puta Bueno Espero Que Acá Le dejo El nombre De juego Y bueno Acá Voy a Terminar El video Bueno Espero Que Le haya Ayutado Y Adiós Hijo Hijo